En Tik Tok, las estadísticas muestran que, en los últimos 28 días, el número de veces que los espectadores vieron nuestros videos, sumaron un total de 260 mil visualizaciones. Tú, puedes ser parte de estos resultados. Búsquenos y síguenos en Tik Tok, como Ricardo Claure Peñalosa, tan grande, había sido esta obra 36 años de historia.